Que podamos dedicar nuestro tiempo, nuestras horas muertas a recibir a las personas que llegan con el corazón destrozado, que necesitan la reconciliación, que necesitan volcar su corazón ante alguien que los escuche, los consuele, les dé ánimo. Muchas veces uno no sabe qué decir, la realidad a uno lo supera como cura, ¿para qué les digo? O sea, cada rato. Y yo, hay 20 años de jesuita, 7 de sacerdote, y todavía no tengo idea qué hacer muchas veces en el acompañamiento espiritual o en una confesión. Uno ve el corazón abierto de las personas y lo único que uno puede hacer es acoger, animar, contener, amar, que es lo que yo me imagino que haría Jesús. Yo no tengo las recetas, pero sí sé que amándonos, escuchándonos, acogiéndonos, podemos hacer que el reino de Dios se haga más presente. Pidamos por los sacerdotes religiosos que ustedes conocen, pidamos por jóvenes, hombres y mujeres que están sintiendo también en el corazón este llamado, para que puedan responder generosamente. Pidamos por los sacerdotes religiosos que ustedes conocen, pidamos por jóvenes, hombres y mujeres que están sintiendo también en el corazón este llamado, hombres y mujeres que están sintiendo también en el corazón este llamado, hombres y mujeres que están sintiendo también en el corazón. Pidamos por los sacerdotes religiosos. En el hogar y en el sueño mudo, si vivos las rodillas y la boca, a veces sentiréis que el miedo os toca, la soledad os besará en el mundo. No es que dejéis el corazón sin bodas, abréis de amar todos, todos, todas, discípulos de aquel que amó miedo. Perdida por el reino y conquistada, será una paz libre como arma, será el amor amado al pueblo entero. No es que dejéis el corazón sin bodas, abréis de amar todos, todos, todas, discípulos de aquel que amó primero. Perdida por el reino y conquistada, será una paz libre como arma, será el amor amado al pueblo entero. Perdida por el reino y conquistada, será una paz libre como arma, será el amor amado al pueblo entero. Amar en serio, amar de verdad, dándolo todo al modo de Jesús. ¿Muy cansado? ¿Estamos por una canción más? ¡Sí! No. ¿Estamos cansados? ¡No! Ah ya, te equivocas la pregunta. Oye, a propósito de la canción anterior, un comentario, ¿eh? Me llama mucho a mí la atención que en YouTube, que yo no sabía que había tantos videos míos, me asusté un poquito cuando subí. Esta es la canción más escuchada. Entonces, yo dije, aquí estamos mal, porque hay dos alternativas. O la gente no tiene idea de lo que habla la canción, no se da cuenta el contenido y los cabros la escuchan mucho porque les gusta la melodía. Alternativa 2. Todos quieren ser célebres y hasta aquí se acabó el mundo porque no va a haber más reproducción. Las dos son malas noticias. Prefiero pensar la alternativa al medio. Y es que la radicalidad del voto de la castidad todavía le hace sentido a muchas personas. Yo, es una buena noticia tanto para laicos como para aquellos que se consagran. Que espero que así sea. Pero no me deja de sorprender, la verdad. Es interesante. Este canto de ahora, que no tengo idea, ¿qué imagen puse para él? Ah, unos jóvenes que están como con unas mochilas. Ah, ya sé por qué puse esa foto. Esta es una canción que compuso la letra Un Primo, la música Otro Primo, para la ordenación sacerdotal de Otro Primo, que era el hermano de Dios 3. Jesuita, Pablo se ordenó el año 99, yo creo por ahí, no antes, 98. Y él es una persona a quien yo quiero mucho. Primo, él es Castro Fons, yo soy Fons, claro. Y por ahí nos hemos hermanado, pero nos conocimos mucho porque fundamos una misión juntos en Tirúa, leyendo con Don Toro Buenumán Yancapan, ahí en la Comunidad Nillén. Y esta canción habla de dar un salto, por eso puse esa foto, porque es como a punto de tirarse. Un salto a la luz se llama la canción, que invita a dar la vida a la mayor gloria de Dios, que es algo a lo que nos invitaba mucho San Ignacio Loyola en su escrito y en su vida. Con esto vamos a terminar una canción que quiere ser un salto a la vida, un salto a la luz. Es un poco alta, pero nada más me empeño, estoy algo tarde. Esperen, denme 30 segundos. No, 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 no. No pase la noche sin otro sueño por alcanzar, que no termine el día sin morir un poco más. No, 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 no. No me canse de buscarte, mi Dios, no dejarte el alma fuerte, Señor. Solo voy a pie, dejarte el camino, a tu mayor gloria va mi vida, a la mayor gloria de mi Dios. Y que venga, no sigas, que venga el Santo a la luz, que tu buen amor se venga. Y en mi alma sea salvador, a tu mayor gloria va mi vida, a la mayor gloria de mi Dios. Gasta mi vida en almas, gasta en ti mi valor. Tronca mi ser de servicio, amar y servir a Dios. Dijero de equipaje que me encuentre, para encomarte y servir. Por favor, te voy a servir, mi vida en mi corazón. Amén. No me canse de buscarte, mi Dios, no dejarte el alma fuerte, Señor. Solo voy a pie, regalaré un camino, a tu mayor gloria va mi vida, a la mayor gloria de mi Dios. Muchas, muchas gracias.